Cuando esta canción me encontró, y yo pienso que las canciones de amor encuentran a los cantantes, me enamoré inmediatamente de ellos. Un fechazo. Es una canción que cuando la canto, realmente siento una gran emoción. Y el público parece que lo siente también. Porque con esta canción yo me siento muy unida con el público. Es como si fuéramos una sola cosa. Porque una frase tan simple como, ¿tú cómo estás? Cuando se le dice a la persona, o a esa persona tan especial en nuestras vidas, tiene un significado muy, muy especial. A esa persona que a lo mejor vive con un secreto, con un rincóncito de muchos corazones. He girado en torno al mundo, he pagado por mi error. He comido a precio fijo, en la mesa del dolor. Y me han hecho compañía, mis amigas de canasta, mientras busco tu recuerdo. Entre los reyes de las cartas, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo vives? ¿Cómo te encuentras? ¿Quién va a ser de cogerte? ¿A quién le abres la puerta? ¿Quién duerme bajo tu pecho? ¿A quién te lefones? ¿A quién llamas al lecho? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú Nabar? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Hoy he vuelto a regrabar Mis iniciales en tu espalda Y tengo miedo de aceptar Estoy perdida y destolada ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo vives por dónde caminas? Dime si mi recuerdo ha vuelto a estar morir Y ya se sienta a tu lado ¿Quién llama el nombre tuyo? ¿Cuántos hijos te han dado? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Ya no he cambiado, sigo yo igual Y nuestro amor no cesará de preguntar No, yo no he cambiado, sigo igual Te necesito siempre más No, yo no he cambiado, sigo igual Y nuestro amor no cesará de preguntar ¿Tú cómo estar?